Las nubes que han cubierto parcialmente los cielos de la provincia en las últimas horas desaparecen de cara a la jornada de este jueves. En la provincia de Valladolid se esperan intervalos de nubes altas que no tendrán consecuencias. De hecho, será por el oeste de la provincia por donde a última hora de la tarde empiecen a aparecer esas nubes que solamente enmarañarán los cielos. Los vientos flojos variables serán más fuertes en las horas centrales del día. Las temperaturas siguen altas. Las mínimas oscilarán entre los 15 grados de la zona este y los 18 de localidades como Medina de Río Seco y Olmedo. De hecho, Olmedo marcará la más alta tanto en las horas nocturnas como de día. 35 grados alcanzarán en este municipio, al igual que en toda la zona centro. Las más bajas, pero con termómetros que marcarán 32 grados, las encontramos en la comarca norte. El viernes espera una jornada de transición. El sábado, notable incremento de la nubosidad, temperaturas y variaciones. El domingo podría descargar algo de agua, aunque serán chubascos débiles. Los termómetros este día bajan ligeramente.